Bienvenidos a Motocard.com. Se acerca la Navidad y seguro que muchos de vosotros estáis pensando qué regalar a vuestros familiares y amigos moteros. Por ello, en este vídeo os enseñamos 4 cascos que son sinónimo de éxito asegurado. Así ha quedado demostrado durante el transcurso del año que está a punto de terminarse. Los elegidos son el AGV K3 SV Pinlock, el Shardrack, el Shoei Neotec y el Shubere 1, 4 cascos top ventas que arrasan en el mundo de la moto. El AGV K3 SV Pinlock es el resultado del trabajo desempeñado por la marca durante la fabricación del Pista GP y el Corsa. Se trata de un casco Sport Touring muy versátil pensado para aquellos usuarios que buscan confort, diseño y alto rendimiento. Y todo con una buena relación calidad-precio. La funcionalidad del casco es tal que podemos encontrarnos con moteros de todo tipo y en condiciones muy distintas que lo usan. Tanto en entornos urbanos, carreteras por curvas y con motos tipo naked e incluso algo más deportivas. Y de un casco integral pasamos a uno jet. El Shardrack, conocido ahora como drag, es uno de los cascos jet referencia hoy por hoy en el mercado. Y es que, además de la expectación que levantó en su día por su estética tan Mad Max, se ha convertido en un auténtico top ventas. Su diseño atrevido y agresivo es todo un reto para aquellos que circulan a diario por ciudad, sobre todo en épocas de calor y entretiempo. El casco además se comercializa en un sinfín de gráficas y diferentes colores para todos los gustos. El Shoei Neotech, por su parte, es uno de los iconos de la marca nipona. Hace años que ya está situado a la cabeza de las listas de cascos más vendidos, sobre todo entre los amantes de las rutas y usuarios de cascos abatibles. Y es que estamos ante un casco muy versátil, compacto y seguro. De hecho, se puede circular con él por ciudad perfectamente, pero sin duda a su público es el Grand Touring. Su peso es realmente reducido, el ruido es mínimo cuando circulamos con la moto y además sus mecanismos, tales como la visera y la mentonera, entre otros, son suaves, prácticos y fáciles de manipular. Finalmente, L1 Adventure combina las características y funcionalidades de un casco modular con la estética y sensaciones de un casco adventure moderno. Ya sea de camino al trabajo o bien en una ruta fuera del asfalto, el Shoei T1 nos asegura que podamos concentrarnos plenamente en lo que hay por delante. Este casco deportivo dual ofrece un excelente confort, máxima versatilidad y seguridad tanto en carretera como fuera de ella. En resumen, cuatro cascos muy diferentes entre ellos y pensados para diferentes usos, pero que triunfan allá por donde pasan. Todo un reto a la hora de escoger cuál es el casco que más nos convence, ya sea por su tipo de uso o por criterios meramente estéticos. Recordad que estos y otros muchos los podéis encontrar en la web de Motocard y en las tiendas físicas repartidas en las distintas ciudades españolas. Si aún no tenéis regalo navideño, ahora ya no tenéis excusa. Como siempre, dejadnos vuestras preguntas, dudas o comentarios en este vídeo o en nuestras redes sociales. ¡Gracias!